Hemos comunicación con Ana Lozada, ella es la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingue en Cataluña. Señora Lozada, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante este incumplimiento de la Generalitat, cuéntenos, ¿qué pueden hacer los padres afectados? Bueno, nosotros, sabiendo que esto iba a ocurrir, en los últimos dos meses hemos recogido familias que querían adherirse a una demanda que planteamos el pasado 30 de marzo y en la que denunciamos en el tribunal que se está incumpliendo con la sentencia y le pedimos al Tribunal Superior de Juicio de Cataluña que haga una ejecución forzosa de la sentencia a la vista de que la Generalitat ha incumplido, quiere seguir incumpliendo y también el Gobierno de España, que es la otra parte actora que podría, digamos, obligar a la ejecución, se mantiene en silencio. Bueno, doña Ana, pero lleva la Generalitat como 30 años incumpliendo y no acatando sentencias del Constitucional, del Supremo. ¿Cómo se puede conseguir que la justicia realmente obligue a que se cumpla lo que determina? Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, efectivamente, como bien dice, es que la Generalitat no ha cumplido las sentencias que aceptaban a todo el sistema. Sí que se han cumplido aquellas sentencias o medidas cautelares que llegaban a un centro educativo a nombre de ese director. Ahí siempre se han cumplido, pero claro, hablamos de que son familias que recurren y se aplica solamente en el grupo clase donde va ese alumno. El problema es que cuando esto intenta aplicarse a otro sistema educativo, tal como dicen sentencias del Constitucional y del Supremo, no se hace. En esta nueva sentencia que tenemos ahora, que se está incumpliendo, las líneas marcadas por el Tribunal son muy claras y por donde establecen unos mínimos que, a partir de ellos, es cuando comenzamos a hablar de un sistema educativo legal. Entonces, lo que esperamos es que el Tribunal, viendo que desobedece la Generalitat y que el Consejero de Educación lo que intenta es hacerse responsable para que no baje, digamos, hacia los centros la orden de ejecución, pues, digamos, bloquear la aplicación de la sentencia. Nosotros le hemos pedido al Tribunal que envíe directrices directas a cada uno de los centros para que sea el director el que tenga que asumir la responsabilidad en el caso de no cumplimiento. Entiendo, por tanto, que los padres afectados pueden recurrir a ustedes a través de Escuela para Todos para presentar demandas no individuales, sino de carácter colectivo. Sí, esa demanda ya se ha presentado el día 30 de marzo. Ahora tenemos el plazo de un mes para que el Tribunal resuelva. Esperamos que sí que lo haga de forma positiva y que esa resolución suponga que obligue a que todos los centros apliquen el mínimo, al menos, del 25% de horas en castellano. Nuestro, lo que le pedimos a los padres, a través de Escuela de Todos, es que nos informe de aquellos centros que incumplan a partir de que el Tribunal emita esa orden de ejecución forzosa y que nos transmitan en qué centro se está incumpliendo para poder denunciar ante los tribunales que ese director no está aplicando la sentencia. Bueno, hay que reconocer que ustedes, desde que iniciaron esta batalla legal, han conseguido cosechar ya varios triunfos ante los tribunales. Pues sí, porque desafortunadamente en Cataluña la institución que funciona es la justicia. El gobierno de España está desaparecido de la comunidad autónoma desde hace muchos años y el gobierno de la Generalitat cumple aquellas sentencias que le conviene, pero esto no parece un estado de derecho donde se respete la legalidad. Nosotros lo que hacemos es recurrir a los tribunales cualquier tipo de acción de la Generalitat que va en contra de los derechos lingüísticos y, por ejemplo, esta semana hemos conseguido, antes de ayer, que el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condene a la Generalitat por vulnerar derechos fundamentales porque durante 30 años la Generalitat en los exámenes de selectividad, un examen tan importante para el futuro de nuestros hijos, donde se pasan muchísimos nervios, se negaba a dar enunciados bilingües a los alumnos para que pudieran leer el enunciado o encargar en castellano y contestar en la lengua que quisieran. Entonces hemos dicho que recurrieron a los tribunales, que esta vez nos han dado también la razón y que obliga a la Generalitat a que a partir de ahora la selectividad se presente en las dos lenguas oficiales y se entregue a los alumnos el examen para que libremente decidan en qué lengua responder. El caso más conocido por la mayoría de la opinión pública española fue el del niño de cinco años de Canet de Mar, cuya familia sufrió un acoso de todo tipo simplemente por solicitar educación en castellano. Pero no nos engañemos, hay muchos casos exactamente igual que el de Canet, ¿no? Sí, a ver, el caso de Canet fue un caso que saltó a la luz pública de todo el país y que creo que ha hecho concienciarse a muchas personas de que lo que ocurre en Cataluña es algo muy grave porque se vulneran derechos, se acosa por pedir un derecho que es un derecho constitucional, un derecho fundamental que es poder estudiar también en castellano. Y ha habido casos como el de Canet, un caso también igual de grado o incluso más en Balaguer, en Mataró, se intentó también con un grupo de familias en Castelldefels. También hay otros muchos casos que no ocurre nada, sino que simplemente la sentencia se aplica y, bueno, hay a lo mejor una pequeña fricción entre algunos padres cuando eso ocurre, pero no pasa de una situación, digamos, entre dos o tres padres que no afecta al resto de toda clase ni que en ningún caso ocurre lo de Canet, ¿no? Que se amenazó la familia, se amenazó al niño, se dijeron, bueno, fue un acoso y una prueba total de hispanofobia por muchas partes implicadas en el acoso, ¿no? Tanto personajes públicos, personajes políticos, padres del mismo centro, fue un caso realmente grave, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que la familia fue fuerte y aguantó este embiste porque realmente lo que se buscaba era hacerlos ceder y que renunciaran a la sentencia, ¿no? Y no fue así. Pero lo importante es que el resto de España tiene que conocer que esto ocurre en Cataluña, que es además un caso que se ha expandido a otras comunidades autónomas porque, por ejemplo, piensen que en Baleares en casi un 70% de los centros tampoco se puede estudiar en castellano. Y esto también ha sido un proceso muy rápido en el que en Baleares también se está hablando ya casi de inmersión total en la mayoría de los centros públicos, ¿no? También hay un problema importante en Valencia con la ley del plurilingüismo que esconde en realidad una potenciación del valenciano y tratar al castellano como una lengua secundaria, ¿no? Por tanto, es un problema que afecta a muchas comunidades, a todas las comunidades autónomas bilingües en un grado mayor o menor y, por tanto, es necesario hacer respetar el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Que se habla de que España es un país con diversidad lingüística y que eso se tiene que respetar, pero casualmente en esa diversidad lingüística está nuestra lengua común, que es el castellano o el español, ¿no? Como le queramos llamar, pero que eso no se respeta en todo el territorio. Bueno, según la Constitución, una lengua que tenemos la obligación de conocer y el derecho a utilizar, que no siempre nos lo permiten en muchas partes. ¿Consiguen ustedes tener interlocución con el Conseller de Educación, con Josep González Cambray? Pues no. Nosotros le pedimos la última vez una reunión en septiembre, no nos dio contestación, volvimos a reclamar una respuesta y no hemos tenido la posibilidad de reunirnos con él. Cuando fundamos la plataforma Escuela de Todos, que es formada por 15 asociaciones que trabajamos para que se cumpla la sentencia, también pedimos tener una entrevista tanto con el Conseller de Educación como con el presidente Pérez Aragonés. Ni siquiera se ha indignado a contestarnos. Pero también ocurre esto con la ministra de Educación, a la que también pedimos audiencia en septiembre, volvimos a reclamarlo en el mes de octubre y tampoco hemos tenido respuesta ni parece que tenga voluntad de reunirse con nosotros. Por tanto, actúan de una forma en la que intentan hacernos creer que hay una parte de ciudadanos que no contamos para las instituciones, que no contamos que nuestra opinión, lo que pensamos, lo que queremos, no cuenta porque solamente cuenta el electorado para el que ellos trabajan, que es para su electorado nacionalista y no trabajan para todos los catalanes. Pues si en el Ministerio de Educación a nivel nacional tampoco les hacen caso cuando se está produciendo una violación flagrante que sería digna de una aplicación de un artículo 155 como ocurrió con el referéndum ilegal en este caso por incumplimiento por parte de la comunidad autónoma, eso quiere decir que hay un trasfondo político claro y que el actual gobierno no quiere molestar a sus socios, ¿no? Sí, evidentemente el silencio del gobierno de España en este caso, por ejemplo, del incumplimiento de la sentencia responde a un interés político, a un interés de que esto, digamos, se tape o pase lo más rápido posible. Ellos no contaban, supongo, con que las asociaciones nos moviéramos para hacer una demanda de ejecución forzosa y ahora se van a encontrar una situación realmente en la que van a quedar del desnudo porque el abogado del Estado tendrá que dar una respuesta a nuestra demanda de ejecución forzosa y ahí se verá claramente cuál es la posición del gobierno. Por tanto, es una situación grave porque es una situación de quiebra del Estado de Derecho cuando el gobierno de España no hace cumplir las leyes y el primer ejemplo es el propio gobierno de España y también es una muestra de que en Cataluña llevamos muchos años en los que se ha abandonado por parte de los diferentes gobiernos de diferentes ideologías la presencia en Cataluña y también su trabajo que a fin y al cabo no es otro que garantizar que el Estado de Derecho funciona en todo el territorio y que todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y que el gobierno de España vela por ellos y eso se ha dejado en las manos del nacionalismo no se ha supervisado de forma interesada y hemos llegado a situaciones como la que estamos viviendo ahora con la lengua castellana. Doña Ana, yo quiero pedirle una cosa sé que hay muchísimas familias que están en esa misma situación pero no se atreven a denunciar han visto lo que ha pasado con la familia de Canet con la de Balagué con la de Mataró tienen miedo a poner a sus hijos en riesgo en situaciones de exclusión en el colegio o a ser señalados ellos incluso por sus propios vecinos ¿cómo les animaría a usted a que dieran el paso? porque me imagino que el único modo de conseguir la libertad lingüística en Cataluña es que todo el mundo debe pasar al frente pues sí evidentemente los ciudadanos tenemos una responsabilidad si queremos acabar con esta situación porque lo que está claro es que las instituciones no nos están ayudando y lo que está claro es que los partidos políticos pues en Cataluña desgraciadamente el arco parlamentario da un peso muy grande a aquellos partidos políticos tanto nacionalistas como entendemos que no constitucionalistas pero que al fin y al cabo en este tema se están poniendo del parte del nacionalismo como es el Partido Socialista y por tanto estaban los ciudadanos acabando con esta situación yo personalmente les digo como madre presenté en su momento una petición ante el tribunal para que mi hija pudiera estudiar en castellano y claro que tienes miedo a que pueda pasar digamos alguna consecuencia con tu hija pero luego te das cuenta que realmente la presión que se da en los centros educativos es contra los padres que lo piden los niños apenas se enteran de la situación y lo que he destacado es que si no pedimos lo que nos corresponde no podemos quejarnos tampoco de esa situación que se está alargando en el tiempo hemos de dar un paso y cuanto más los demos más protegidos estaremos porque yo le puedo asegurar personalmente que mi hija está mucho más protegida porque yo soy una persona que no paso por situaciones o sea que no digamos no me callo en estas situaciones que no un padre que se calle al fin y al cabo ellos saben quiénes son los padres que no van a callar cuando ocurren irregularidades de este tipo por tanto hablar nos hace estar más fuertes y tener más presencia en la vida social escondernos y callarnos lo único que hace es mantener una situación en la que nos hemos convertido en ciudadanos de segunda por mantenernos en silencio y no podemos mantenernos más en silencio hay que protestar Doña Ana Losada Fernández presidenta de la plataforma por una escuela bilingüe en Cataluña enhorabuena por esa cruzada que están llevando adelante mucho ánimo y todo nuestro apoyo para conseguir esa libertad tan necesaria en Cataluña que algunos nos quieren hurtar y muchísimas gracias por habernoslo contado en los intocables gracias a vosotros un saludo bueno